Voy a grabar aquí para los otros. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? ¿Están bien? Bien, gracias. Bien aquí también. Bien aquí. Bueno. Ok. Vamos a hablar de, espero que vamos a hablar de, espero que hablemos de muchísimas cosas. Y voy a comenzar, voy a comenzar con qué, con qué, con las cosas que quizás necesitan. Voy a compartir la pantalla con las preguntas. Pueden ver aquí las preguntas. Si tienen el archivo, if you have the file, si quieren usar como otra pantalla más pequeña, o si tienen, tienen la hoja de papel impresa, if you have it printed, si quiero darles a ustedes unos minutos para encontrar el papelito con las ideas, con las ideas. Y vamos a practicar primero con los cuatro verbos, los cuatro verbos que tienen un sentido muy semejante, muy similar a uno al otro, pero con pequeñas diferencias, ¿verdad? Sí, a enterarse, to find out, discover, sí, a darse cuenta, to realize, sí, notar, notar que es el único, el único verbo que no tenemos en forma reflexiva. Y fijarse en, sí, notar es simplemente, note, notice, realize, but you notice something, ¿ok? Es algo que se hace, this is something that you do just yourself with whatever you're sensing. Darse cuenta is, again, oh, it just comes upon you, you just realize it from whatever, you know, from your visual, from your hearing, from the senses that you have. Enterarse de can often mean that you're finding out from an outside source. That's the little difference with enterarse. Enterarse, sí, and then fijarse en, fijarse en, notice, pay attention, the one I like best with fijarse en, and that one uses en, is that it's pay attention. So people like to use this a lot when they're doing this, fíjense, 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 hey, check that out, you know, check that out, is that fijarse en verb, okay, to check out, not check out of a hotel. Okay, ah, entonces, tenemos un montón de preguntas, ah, ¿qué prefieren ustedes? ¿Prefieren ustedes practicar con todo el grupo o solamente en grupos pequeños, en dos grupos? ¿Prefieren algo o no? Todo. ¿Con todos? Sí. ¿Con todos? Okay, vale, magnífico. Y las ideas aquí, y se dice también en español, un prompt, sí, son de varias cosas, no hay una respuesta correcta, hay muchas cosas de que podemos hablar aquí. Ah, pero voy a engrandecer las frases un poquito, para que puedan ver más fácilmente. Okay, ¿qué notas después de las lluvias del monzón? Ah, Esteban. Sí, nosotros notamos que tuvimos agua en nuestro salón de viviendo. Necesitamos tener 20, 20 dólares para secar la alfombra, y nosotros fuimos a ordenar pipes o canal, canaletas de lluvia por el techo. ¿El techo? Okay. ¿La alfombra? Sí. ¿Queda almohada? ¿Qué? ¿Qué? Yes, yes, sí. La alfombra, dentro de la casa. Sí. Uy, lo siento mucho, es mucho trabajo. Ay, sí. Uy, okay, bueno, ¿qué más? Janet. Noté que mis cactus florecieron. Ah. Sí, les gusta la lluvia, esos cactus, sí. Esto también. Noté el color refrescante de verde en los árboles, en las hojas de los arbustos, en los cactus, en mi jardín. Yo también, sí. Bueno, otras cosas. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Ah, Diana, dinos algo. Okay. Después de las lluvias del monzón, noto muchas hierbas malas. Ah. Y insectos. Sí, los insectos. Sí, los insectos, sí. Los insectos, escarabajos, de tamaño así, muy grande, sí. Ah, y también sapos, toads. Ah. Muchas, muchas veces aquí en Fountain Hills, noto sapos que salen, que salen después de las lluvias. Ah. Y empiezan a, pues no, empiezan un poquito a cantar. No, no es, empiezan a gritar. Ah, sí. Es, es casi como un, 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 no ladran exactamente, no, ah, it's not really a bark, pero, pero no. Mrr. Ah, eso es, sí, es muy grudo, no puedo describir muy bien. Mrr, mrr, mrr. Y sí, como, es un sapo de verdad, sí, pero así es, sí. Ah, bueno, y qué, ah, y qué más, Teresa, qué más. Diana, tenía, tenía mi idea. Oh, lo siento. Las hierbas malas. Hierbas malas siempre, siempre, sí. Ah, noto, siempre noto también, ah, el olor. Ajá. El olor, sí, ese olor de las plantas que, como de Chris Oat, sí. Chris Oat, yeah. Siempre, siempre. Bueno, bueno, ah, hay más o no. No, you said mine. Ah, así es, ok. En qué, en qué, ah, en qué, en qué te fijas, en qué te fijas cuando manejas por las calles de la ciudad? Un día normal. Un día normal, un día normal. Dija las bicicletas. Ah, sí, 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 muy importante, importantísimo. No, los ciclistas que van por las calles, sí, por su ejercicio. Muy bien, ¿qué más? Me fijo en las acciones de otros conductores para evitar un accidente. Muy bien, sí, 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 normal, normal. Ah, me fijo en los semáforos. Ah. En los semáforos, ¿no? En los semáforos, sí, de, de rojo, amarillo, verde, sí. Bueno, y, ¿qué más? Ah, me fijo si hay muchos árboles, la limpieza y la arquitectura alrededor de las calles. Ah, oh, sí, sí. Teníamos problemas la semana pasada con árboles en malas condiciones después de las tempestades, sí. Y había, había grupos de obreros cortando, cortando ramas, ramas, las ramas de, sí, las ramas rotas, sí, broken tree limbs. Sí, sí, bueno. ¿Qué notas, qué notas cuando viajas a otra ciudad en general? Algo muy general. Ah. Sí, Esteban. Sí. Ah, yo me fijo ahora que en reacción al año pasado hay mucho más tráfico. Gente no está reaccionándose. Mucho sobre el virus, yo pienso. Ok. ¿Qué más notas en otra ciudad? Cuando viajo a otra ciudad siempre noto qué tipo, qué, qué tipos de edificios tienen, cómo es la arquitectura de la ciudad, si estoy recorriendo, touring, sí, así, eso, sí. ¿Qué más notas cuando viajas a otra ciudad? O sea, Diana, sí. Ah, noto los restaurantes local y la onda cultural. ¿Es correcto? Sí, se puede decir, sí, o el ambiente cultural, o simplemente, sí, 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 la onda cultural, sí, onda es wave, pero, sí, no, es buena idea, sí, se puede decir, claro. Ah, sí, es buena idea notar los restaurantes, sí, ah, bueno, muy bien, otras ideas. I have a question. Sí, when we, when we do, like, notas, are we supposed to do K after nota, ah, when we respond? No, neces, no, ah, es posible, pero no tienen que, no, por ejemplo, noto el estilo de los edificios. Ok, ok, yeah, I was wondering. Ah, sí, no, no, notar no es como me fijo en. Me fijo en, me doy cuenta de que, ah, pero, noto, noto, podemos decir noto que, por ejemplo, ah, cuando, ah, si, si hablo con, si hablo, por ejemplo, con, con un hijo, es común decir, hmm, bueno, mijo, ah, noto que, noto que, eh, estás preocupado, chico, qué pasa, qué pasa contigo, sí, noto que, I noticed that, sí, entonces, noto que, noto que, estás preocupado, perfecto, pero, noto, ah, 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 la onda cultural, noto, ah, la variedad de restaurantes, noto, ah, 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 ah. No hay, no hay que usar que, todo el tiempo, I noticed that, noto que, I noticed restaurants, noto los restaurantes, nada más. Buena pregunta, Patricia. Bueno, ¿tienes algo, Patricia? Ah, noto los olfactos, los, los, los olfactos. Ah, olores, 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 sí, ah, muy bien, sí, eso es, sí, y es distinto en otras partes del país, sí, en, en Michigan, donde yo nací, es muy, muy diferente a aquí. Bueno, Teresa, ¿tienes algo? Ah, cuando viajo noto los, ah, la va. Uh, uh, momentito. Tenemos un blip, sí, uh, uh, otra vez. Cuando viajo noto, ah, un, ah, el estilo de casas y la variedad de, ah, árboles y flores y viejas. Ah, sí, la flora y la fauna, que existe en otro lugar. Es, y en otros lugares es algo muy, muy obvio, porque tenemos plantas muy exóticas aquí en el desierto comparado con, con otras partes de California del Norte o Washington State o, o la Florida. Michigan. Oh, sí, sí, totalmente distinto. Completely different. Eso es, sí, muy bien. Ah, bueno, ¿en qué te fijas cuando estás en el aeropuerto? ¿En qué te fijas cuando estás en el aeropuerto? What do you, what do you pay attention to? What do you notice, but in the case of really pay attention to? Sí, Gemma. Oh, me fijo en los, los cambios de puertas para los vuelos. Muy importante. También, igual, igual conmigo. Es igual conmigo especialmente porque tengo miedo de perder el vuelo y, 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 y muchas veces cambian la puerta y la puerta aquí no es door. La puerta aquí es gate. Sí, la puerta en un aeropuerto es gate. Y con frecuencia hay cambios de, de las puertas. Muy importante. ¿Qué más? Fija los gente. Ok, ok, ah, ah, me fijo en, aquí, and now here's where you need the little, uh, the little preposition. Me fijo en la gente, me fijo en la gente, me fijo en la gente. Muy bien, ah, bueno, Diana. Es muy, muy importante. Me fijo si hay enchufes en los barrientos para los navegadores para su celular. Sí, oh, qué importante. Muy importante. Muy importante. Los jóvenes, los jóvenes, cuando, cuando viajé a España con mi grupo en el colegio, siempre fue el, el primero, el, o la primera cosa, sí, para los jóvenes, sí. Ah, ¿dónde puedo enchufar mi celular? Siempre, siempre. Y sí es importante. Bueno, ah, Esteban. Sí, me fijo dónde está el salón del viajero para descansar. Ah, sí. Si hay un salón, es, es, es un lujo. That's a luxury. Es un lujo. No, es importante. Es muy importante, ¿no? A veces. Me fijo en, me, uh, me fijo en la ubicación de Starbucks en cada aeropuerto. Ah, muchas veces, ¿cuándo viajo? Viajo generalmente por la mañana. Muy, muy, muy temprano por la mañana. Y necesito mi café. Es, es algo, es un vicio. Es un vicio, es un vicio. Ok. Ah, muy bien. A ver, bueno. Ah, la semana pasada, last week. La semana pasada me enteré de qué. Me enteré. Ah, Janet. Me enteré que, de que no tuvimos conexión a internet. Oh. Y fue la razón que no existía la clase de español. Sí. Bueno. Ah, lo sentimos mucho. Estaba muy, muy, muy triste al leer tu email. Así, pero, así, sí. Bueno, ¿qué más? Me enteré de que los hijos, los niños, empezaron la escuela. Ah, esta semana o la semana que viene? Ah, la, 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 la pasada semana. Ah, muy, muy, muy temprano, muy temprano. Bueno, ¿qué más? Las semanas pasadas me enteré de que mi cuñado tiene COVID. Ah. 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 Recibí, recibí la vacuna de J&J. Sí. Pero, pero, vive en la Florida. Ah, ah, vive en la Florida. Qué lástima. Eh, uy, qué, sí, me enteré de que, de que se enfermó. Me enteré de que se enfermó. Y trabaja, trabaja como administrador en un colegio. Es un colegio muy grande. Ellos tienen como, tienen como 3,000 estudiantes en este colegio. Porque el colegio es de un condado, county, es de un condado entero. Es un condado bastante rural. Entonces, los estudiantes asisten al colegio desde muchos pueblos muy pequeños. En este, ese colegio muy grande de 3,000 estudiantes. Es administrador. Tiene como, como tres programas especiales. Se encarga de 3, 3 programas. Y tiene que reunirse. Él tiene que reunirse con muchos padres, muchos estudiantes, muchos, muchos maestros. Con toda la gente, sí. Y se enfermó. Están enfermos, están enfermos, están enfermos, pero tiene fiebre. ¿Es en el hospital? No, no, nada de eso, no. Tiene fiebre, sufre de un dolor de garganta. El dolor de garganta es el peor hasta este punto. Y el fiebre. Y no puede oler nada. Qué lata. Ok. Pero su esposa está bien. Y van a abrir el colegio la próxima semana. Entonces, van a tener casos, pero es otra cosa. Ok. ¿De qué te enteraste? Algo más. Algo más feliz. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Llama. La semana pasada, trabajé por una empresa, se llama Axon. Originalmente, that's really hard to say, se llama Taser. Y me enteré de que hay, en las fábricas aquí, hay muchos, muchos empleados de países, muy diversos, diversos, como Rusia, y Croacia, y Bosnia, y Siria. Wow. En Scottsdale. Wow. Es el Taser, el arma. Sí. Sí, el arma. You'll see the Axon on all the newscasts for the body cameras and all that. They're headquartered here. Ah, wow, qué interesante. Sí. Qué interesante. Wow. Entonces, conociste a mucha gente del extranjero. You met many people from abroad. Y no hablan inglés. Y no hablan, pero, bueno, trabajan en esa oficina los otros aquí, los extranjeros que trabajaron. Trabajaron en una fábrica. ¿En la fábrica? Sí. Ah, entonces, no visitan o no visitaron la fábrica, sino que trabajaron en la fábrica. Sí. Sí. Son empleados. Eso es. Sí. Ah, bien. Qué interesante. Sí, Teresa. Me enteré de que hay un restaurante de Bosnia aquí. Ah, wow. Oh. Me pregunto cómo es la comida de Bosnia. No sé, porque fue oyendo a una conversación, otra conversación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé. No. Solamente que existe. Es el eavesdropping. Ah, pero sabes que, sabes si es un restaurante de Scottsdale, de Phoenix, o. Creo que es Scottsdale. Ok. Uh, qué interesante. Bosnia. No, no sé nada de la comida de Bosnia. Ok. Muy bien. Ah, bueno. Ah, 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 uh, darse cuenta. Vamos a cambiar de tema y vamos a practicar con darse cuenta. Cuando mi hijo o mi hija era estudiante, no se daba cuenta de que he or she didn't realize that. But he or she just didn't have a clue about it. Algo. Sí, Liana. Estaban en la escuela para aprender. Así era en mi casa conmigo, sí. Que el propósito es aprender algo. Vamos, chicos, sí. Eso es, sí. Muy bien. Otras ideas. Hay otras. No se daba, um, pay, uh, dinero. Ah, sí, bien. Bueno. Ah, algo más o no? Sí. Cuando mis hijos eran estudiantes, uh, no se daban cuenta de que los dos no se da... No, no, hold on. I'm screwing this up. Uh, no se daban cuenta de que, uh, they didn't know that. Uh, de que nosotros pagaríamos, uh, su tuición para ellos. Ah, sí, sí, entiendo, sí, muy bien. Bueno, ah, muy bien. Ok. Y, uh, aquí, uh, otra idea. Cuando vi los últimos videos para la clase, me enteré de que, when I watched the latest, videos, sí, videos, I, I found out that because you found out many interesting things on those videos, right? Sí? Bueno, me enteré de que, me enteré de que. Caramba, es bastante difícil en de darles, uh, los presentores, cuando ellos hablan, mil palabras, un segundo. Tengo, tengo, tengo orejas lentamente, y ellos tienen bocas rápidas. Los dos son compatibles con cada otra. Es imposible para mí. Es, fue imposible. Oh, lo siento mucho. Pobrecito, me, ay, lo siento mucho, lo siento mucho. Ah, me enteré, me enteré, me enteré de la manera de arreglar la carne, sí, para, para hacer los tacos. Tacos, porque no sabía nada de preparar tacos realmente aquí en casa, pero son los tacos de gringos, ¿no? Y allá con, con, sí, con los niveles, con las capas de, de, de carne, así, ah, en el palito, sí, es, es muy distinto. Ah, ¿qué más? Me enteré, sí, sí, Diana, Diana. Me enteré de que tengo que mucho que aprender. Ah, pero es muy normal, es muy normal. Pero ustedes están aprendiendo muchísimo con todos los vídeos, ¿no? Bueno, y especialmente, me, me encanta porque tiene, tiene tanta información de la cultura. Ah, bueno, hay más ideas de me enteré de que, me enteré de que, me enteré de que, o nada más, aquí. Me enteré de que Ana, me enteré de que Ana y David son muy amables. Sí, sí, son muy amables, eso es cierto, es cierto. Ah, y tienen un deseo muy genuino de, de ayudar a, a, a otros para entender mejor, sí, a, el español. Ah, bueno, ah, uh, uh, mi jefe, mi jefe, mi jefe se enteró de, uh, mi jefe se enteró. Hmm, mi jefe se enteró de que los empleados no trabajaron tanto, no sé, mi jefe enteró de algo, ¿no? De que tuvo muchos empleados buenos. Ah, bien, sí, me, me, me imagino que, que tu jefe se enteró de que, ah, ah, había muchos empleados que no, ah, hablaban, sí, el inglés. Ah, 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 sería difícil, ¿no? Ah, algo más con un jefe, con el tema del jefe o no? No, 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 bien, ok. Ah, cuando trabajo cada día me fijo en, cuando trabajo en cada día me fijo en, I pay attention to. Ah, ah, esteban. Ok, ah, cuando trabajo, ah, cuando trabajo cada día, ah, ah, me fijo en, yo no necesito hacer todo en un día. Ah. Ah, este es, ah, la, la belleza de estar jubilado. Ah, la belleza de estar jubilado, la belleza de estar jubilado, yeah. Ah, the beauty of being retired, sí, no hay que hacer todo en un solo día, sí. Podemos hacer las cosas lentamente o de una manera más relajada. Eso es. Ah, cuando, cuando yo trabajo cada día me fijo en, me fijo en la cantidad de malos videos que existen en YouTube. Hay, hay, hay gran cantidad de, de videos que no sirven para nada y, 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 y a veces tengo que, tengo que ver muchos videos hasta que, hasta que encuentre algo de valor, algo de valor, sí. Algo que, algo que tiene un tema de interés, algo que, algo donde, ah, con la gente hablando, eh, con la velocidad que ustedes necesitan y así, ok. ¿Qué más? Me fijo, ¿interesan? Ah, cuando trabajo cada día me fijo en el, ah, horario. Ah, sí, en el horario, es muy importante. Bien. Y la agenda. Muy bien. Ah, aquí tenemos, sí, muchas veces los pacientes del doctor no se dan cuenta de que, muchas veces, porque me imagino que él tiene muchas, muchas historias. Ah, Teresa. Muchas veces los pacientes del doctor no se dan cuenta de que el doctor no, realmente no sabe la historia de la paciente. Sí. Mm-hmm. 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 Sí. Eh, qué buen punto, qué buen punto. Sí, es tan importante saber la historia, una, o tener una historia muy exacta del paciente, porque siempre hay pistas, there are clues, siempre hay pistas en la historia. Sí. Ah, bueno, ¿qué más? Sí. Diana. Los pacientes no se dan cuenta de que la responsabilidad de su salud es suya. Ah. Suya. Tienes razón. Tienes razón, sí, el doctor no puede curar a todos, a todos, porque sí, sí, hay otros problemas que, y los pacientes tienen mucho poder, sí, con lo que hacen por sí mismos, sí, así es. Ok. Bueno. La primera, uh, eso sí es interesante. La primera cosa que noto al entrar en una oficina es. La recepcionista. Oh, la recepcionista. ¿Qué? Qué normal eres. Pues, noto la actitud de la recepcionista si ella dice hola y sonríe antes de hacer la tarjeta de seguro médico. Sí, noto si la recepcionista o el recepcionista es alguien agradable. Sí. Eh, sí, siempre. Bueno, ah, y más. Sí, noto si mi presencia es reconocida. Ah, oh, sí. O, o quizás están, están jugando con Candy Crush durante el curso del día. Ah, sí. Sí. Es así, bien. Ah, bueno, ah, muchas veces, ah, les, les pregunto, sí, les preguntaba a mis estudiantes, ah, sí, qué, qué, qué notan ustedes al entrar en, en un cuarto, en un salón de la escuela, ah, cuál es la primera cosa que, qué notan ustedes. Y saben lo que me dijeron los estudiantes cada vez, cada vez, la primera cosa que noto es cómo puedo salir rápidamente. Ah, ah, porque en caso de emergencia. quiero saber cómo salir en caso de alguien con arma es triste pero cuando 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 yo les preguntaba a un clase de 20 25 30 estudiantes 90% dijeron y contestaron así que triste la sociedad sociedad en que vivimos en estos días pero así es si están pensando siempre en su seguridad que es buena cosa pero cuando era joven no redaccionaba nunca así no ok y a noté que un cliente a noté que estaba perdón que error a o que no i think i had a microsoft thing that went and changed this on me noto noto perdón no es noté noto que un cliente está molesto noto que un cliente está molesto and here we do have a noto que o que patricia ok noto que un cliente está molesto cuando i notice somebody's upset when cuando cuando está está quejando de todo eso es sí algo más cuando pero tengo tengo una pregunta aquí cuando tengo que esperar en la cola ahora tiene que esperar en la cola cuando tiene que esperar si cuando tiene que estén no 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 subjuntivo ah depende si es hábito si es hábito entonces indicativo ok si es es algo en el futuro entonces es un contigo pero depende de la situación ok ok depende si si es es algo como un hábito si tienes que hacer cola con frecuencia entonces indicativo depende ok algo más o no y no te queda una una cliente como yo está molesto cuando una tienda no tiene lo que yo deseo especialmente ahora es vacios donde deberías tener productos como pintura madera productos de de limpiar y comidas también ah bien cuando no tienen algo para para vender si en cantidades suficientes si vale bueno muy bien entonces me imagino que no ustedes no tienen muchas preguntas sobre los cuatro hermos no neo, hay unfl censuría en qué manera, y el sexo, qué es el estilo yides que alguien esta atrasado o retrasado atrasado you're you're behind atrasado you're late do you throw in the say when one is late that the impersonal uh uh um no okay that's what i was wondering all right in general no no okay muy bien algo más o no no okay no okay vale a perfecto bueno qué vamos a hacer qué vamos a hacer vamos a ver uh quiero preguntarles i want to ask you guys uh había había alguna pregunta había o tienen ustedes una pregunta de ese vídeo sobre que se trata de los usos de ser porque combinaron muchísimas ideas porque hay tantas maneras de usarse si a tienen ustedes alguna pregunta sobre lo que dijeron lo que ellos les dijeron de los usos de ser o no 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 okay a ver bueno entonces um momentito hablaron un poquito de otro uso de ser y es el último uso the last thing they talked about but we did not talked about during class was this use of set when it replaces le or it replaces less when we're using those two object pronouns yeah that's one of the real funky things that is kind of tough for those of us you know you think you've just mastered using layer lace and then in comes this monkey wrench yeah right of of oh sometimes let and this change into se okay y uh se trata del uso voy a mostrarles que será muy obvio creo después de un minuto si por ejemplo si me a andrés por ejemplo si hablamos de de un tal andrés some guy andrés 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 a compro compro un regalo a su novia si podemos decir a andrés a lo compro a su novia o quizás andrés a le compro y esto sería más normal le compro a su novia un regalo si entonces le indica a su novia si pero si queremos combinar los dos complementos si queremos combinar los dos complementos if we want to combine both of those uh um object pronouns then we cannot combine the lo and the le we cannot combine those right it sounds wonderful ah le lo le lo le lo no se puede le lo si se lo entonces ah se convierte en se en se lo compro se lo compro y podemos usar a su novia we can include that a su novia phrase there now people may include that or may skip it it all depends on how the uh conversation is rolling if the person thinks it's understood they won't bother with the a su novia but if they feel it's helps for clarification they'll include the a su novia pero andrés se lo compro se lo compro he bought it the it is the lo part and the se tells that he bought it for somebody but that word se might represent or replace either le or les right so it is substituting for a whole bunch of words so if you just hear out of context with no preceding context andres se lo compro you would really almost have to have with no context this phrase uh the a su novia part because with no context you would be clueless right so depending on how long you've been talking you may or may not need that phrase but that is what they were talking about okay okay a ver uh entonces vamos a practicar uh ese ese punto see we're gonna practice that point un poquito but we're gonna mix it up with all different things because so you won't always have a se you know right we only use the se if we've got uh bought it for him for her for you guys for them right if we're using the familiar you it still continues to be te if we use you're not familiar but if we use the for me idea it still continues to be me if we uh if we continue with the idea of something is done for us it continues to be nos so se is only used in specific situations third person either singular okay ah entonces ah vamos a practicar un poquito a veces van a usar se a veces no a rafael me contó aquí tenemos el primer ejemplo oh perdón necesito compartir i need to put on your screen ah aquí tenemos el primer ejemplo a rafael me contó un chiste rafael told me a joke rafael me lo contó me lo contó aquí no es se lo contó se lo contó he told it to him he told it to her he told it to you formal he told it to them but for told it to me me lo contó okay entonces el pronombre depende depende en la situación la madre lele el a el libro lele el libro y al miño sen la madre se le lee el libro se lo se lo lee no se puede decir aquí en este ejemplo no se puede decir se lee se lo lee por a se le es correcto con los verbos que indican un accidente porque se le olvidó se puede usar se lee en el caso de algo especial los verbos especiales como por ejemplo se le descompuso el carro his car broke down on him entonces se le es correcto a otro ejemplo se le olvidó la cartera he forgot his wallet entonces se le perfecto pero aquí se lo se lo se lo leo ok a marta bello a veamos las que veamos marta te enseña las fotos aquí no se usa se como siempre si a sara les vende la moto motorbike la moto a sus amigos sara se la vende se la vende se la vende se representa a sus amigos y la o o sea representarles sí se la la representa la moto a cuatro ella nos sirve unas gambas 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 son como camarones shrimp es otra palabra en otros países si sofia me compra unos sellos sellos son stamps si en en un en una en una en una sellos aquí como aquí en una carta sofia me compra unos sellos me los compra me los compra me los compra me los compra she's buying them for me exacto lola les pide a ustedes un favor grande no nos pide lola se lo pide a o se le pide a se lo pide esto sí es difícil si tenemos les pide a ustedes ustedes plural you guys y a le tenemos que usar aquí se porque tenemos un favor grande un favor grande cuando cambiamos un favor grande en lo entonces tenemos lo la se lo pide se lo pide tú y yo le damos 100 dólares a luis no sé no es y celos celos técnicamente puede ser celo depende si celos técnicamente es correcto porque 100 dólares es plural pero muchas veces cuando referimos al dinero es común decir lo que representa el dinero entonces depende si sirve sirve it works si a tu padre te paga las cuentas son bills te las paga en las paga de las telas paga de las paga si ellos nos dicen un chiste bueno ellos nos lo nos lo dicen perfecto y por fin aquí número 10 mis tíos me muestran una foto muestran es de show y mis tíos me la muestran me la muestran así es muy bien muy bien bien hecho fantástico entonces se entienden un poquito mejor sí sí ok ahora voy a decirles porque esto sí es importante this really is important when you encounter you know as an english speaker and you hear people using say it will be common for your brain to skip a beat while it's processing which use of say are there are they using this do not think that you are deficient or you know don't don't go down that road because that's not fair to you. it is a word with many uses and speakers of spanish do understand that you know there are so many uses that it really depends on the context so the ones that should be really kind of obvious that should fall into place as this is an obvious use of say where you really should try to look at more examples if you get confused by these these shouldn't confuse you uh oh la oficina se abre la oficina se abre la oficina se abre a las ocho yeah the stuff like that aquí 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 se aquí se habla inglés y español here you know things like that those really impersonal uses of say that are used to talk about general things should not be confusing should not be confusing but this one where you know you've got the say lay for accidental things you've got the uh the the say that's replacing lay or lace those two can be a little confusing so you have to listen a little harder and if your brain skips a little beat you need a minute to process don't be hard on yourselves um um so okay a ver ah muy bien muy bien muy bien ah quiero cambiar de tema i want to switch gears here uh uh necesito encontrar i need to find ah 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 a ver bueno momentito ahora lo tengo ¿Les gustó ese vídeo de los dichos de la comida? Para chuparse los dedos es el ejemplo fantástico, el mejor ejemplo de todo el vídeo, en mi opinión, para chuparse los dedos. Eso es muy muy común, ¿sí? Para chuparse los dedos, and people just leave it like that, you know. Esto, cuando tienen un plato, you know, you serve somebody something. Cuando tienen un plato y alguien, alguien te dice, esto es para chuparse los dedos. This, they are, they are giving you a huge compliment, right? Es para chuparse los dedos, this is good enough, it's like the finger licking good. And it's literally what it is. It's the Colonel Sanders thing. This is finger licking good is what they're telling you, you know. They are giving you a huge compliment, or the restaurant or the chef a huge compliment when they say that, because this is just finger licking good. Finger licking good is what people are saying. Pero hay muchos dichos, ¿no? This kind of shows the power of dichos. Dichos is a term in Spanish, which is used to indicate proverbs. It's a word for proverbs that are very, very common. And every language has a ton of proverbs. But in Spanish, people really, really like it when foreigners understand the proverbs they use. I think we use proverbs more in English than we're aware of doing. I think we use slang. I think we use slang more than we're aware of it. It just comes out so naturally. And so it is with people who are native Spanish speakers. So quite often they'll make references with dichos like this. ¿Sí? ¿Les gustó el video? Sí. 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 Ok. Y la importancia de estos dichos en la vida cultural es algo muy importante. I do want us to maybe pay attention to some of these dichos a little bit more. Hay otro, hay otra página. Todos los nichos, todos los nichos, todos los dichos no, no tienen que ver con la comida. All dichos don't touch on that topic of food. They were just taking food as an example of saying, and sometimes, sometimes the dichos do talk about food, but usually they talk about life in general. Yeah. Usually they refer not just to food, but to something else. Entonces voy a darles unos ejemplos de otros dichos. I do want to give you some examples of other dichos. And we probably won't get through all of these today. I will give you the links that you can kind of peruse this. And wow. This is an enormous font. I don't even need to make it bigger. ¿Por qué es tan grande? No sé. Voy a elegir. I'm going to just choose some. And there are some times when some of these dichos are going to really relate to something that is really similar to English. And other times when it will not. Which is, I'm sure, the same in almost every language on Earth. Pero, por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí. El tiempo lo cura todo. Time heals all. ¿Se dice en inglés? Time heals all. ¿Sí? El tiempo lo cura todo. Time, it cures everything. Aquí. A ver. Ah. Si te caes siete veces, levántate ocho. Excelente. Ah. Que no debes dejar de tratar o intentar otra vez. ¿Sí? ¿Sí? Yeah. What doesn't kill you makes you stronger. ¿Qué? ¿Qué he dicho muy raro en inglés? What does not kill you makes you stronger. Pero es así, ¿no? Es así. Ah. 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 Uh. Más vale pájaro en mano que cien volando. Cien volando. Más vale pájaro en mano. It's worth more to have one bird in your hand than one hundred. Flying. Flying. ¿Sí? Bueno. Oh, esto. Sí, muy común. Zapatero a sus zapatos. Shoemaker to his shoes. See? People should stick to what they know. So, you know, those who try to do something they should not. Zapatero a sus zapatos. So, Spanish speakers love to know that people get these, you know, because people will, like, throw these out, as we do sometimes, but with different sayings. Cuando hay hambre, no hay mal pan. When there is hunger, there is no such thing as bad bread. Uh, yeah, you can't be picky, right? Así. Oh, eso es. Muy, muy, muy común. Dime con quién andas. Tell me who you walk with. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y esto se trata de la importancia de los amigos, ¿sí? Si una persona tiene amigos que son muy desagradables, son personas desagradables, indica algo del carácter de la persona, ¿no? Aquí. Ah. Ah, oh, el dinero llama al dinero. Money calls to money. Así es. ¿Hay algo en inglés similar? Money comes from money o algo así. Money makes money. Money makes money. Money begets money. Money begets money. Money. Eso es. Eso es. Bien. ¿A quién madruga? Dios le ayuda. Madrugar es to get up early. Sí. De la madrugada. Madrugada means the wee hours of the morning. So, a la una de la madrugada is 1 a.m. And, you know, people would use madrugada rather than la mañana because no normal person is going to get up at 1 a.m., right? The wee hours is what we would generally call that. So, that is what they're referring to with madruga. ¿Quién madruga? Those who gets up early. Sí, Dios le ayuda. God helps him. God helps he who awakens early, which sounds kind of formal. Es muy formal, pero, yeah, be the first to act. The early bird catches the worm. And early bird catches the worm is, yeah. Uh, la curiosidad mató al gato. Es igual. Es exactamente igual. Cien a veces. Uh, más sabe el diablo por viejo que por diablo. The devil knows more due to being old than to being the devil. Ah, you can't compete with the value of experience. You can't beat the value of what old people know. Yeah. Don't screw with us old folks. Ya, don't. Eso es sí. Mas sabe el diablo por viejo. He knows more on account of being an old guy. ¿Sí? Que por ser diablo. No hay mal que dure cien años. This is something little abuelitas love. There is no evil that lasts 100 years. No matter how bad things... Uh, ¿qué decimos en inglés? What do we say in English? Nothing lasts forever. This too shall pass. Es un poquito como this too shall pass. It has some of that same feel to it, even though it doesn't mean exact or translate exactly the same. No hay mal que dure cien años. Uh, no matter how bad a situation is, it will go away at some point. Right? Todo lo que brilla... No todo lo que brilla es oro. Uh, uh, not everything that shines is gold. Uh, uh, sí. Uh, alguien, um, y qué más? Uh, esto sí, muy común. Oh, wow. Ojos que no ven, corazón que no siente. Eyes that don't see, heart that doesn't feel. If we don't see something we tend to forget, it exists. And so, does it hurt if we lose it? Well, okay. That's kind of long. But we might say, out of sight. Out of sight. Out of... Or what we don't know won't hurt us. Uh, yeah. Ojos que no ven, corazón que no se siente. Sí, Esteban. Marilyn, I thought of this, and maybe I'm totally wrong, but I look at this as one might think of the Nazis. They had no heart. Ah. They didn't see anything. They didn't have any hearts to feel anything. Can that also be used in this context? Well, you could, but most people use this colloquially. Yeah, yeah, I understand. If they're away from a love, you know, out of sight, out of mind. Right, right. Cat's away, the mouse will play, that kind of thing. It's usually used in that kind of context. Or, like, if you don't really miss something, you know, like, you love, you're a soccer fan, but you're suddenly having such good time, you're not thinking about it, even though the biggest tournament of all time is being played. So, you know, I mean, it could refer to a thing that you miss, but, wow, you don't miss it like you thought, because you're not around it. Usually, it refers to out of sight, out of mind. An idiomatic expression. That kind of thing. Exacto. Uh, ooh, la practica hace al maestro. Practice makes the master. Pero decimes en inglés, sí, practice makes perfect. Y el maestro, it is the master, you know, sí. Ah, a ver, y hay un montón de, entonces vamos a, vamos a ver algo, sí. Ah, oh. Esto me gusta. A palabras necias, oídos sordos. Necia es algo, necia es una palabra que significa tonto. Necia, dim-witted. Sí. Un necio is somebody who is like a dunce, a dim-wit, an idiot. Un idiota. Okay. Entonces, palabras necias, crap coming out of their mouth, forget about it, right? Oídos sordos. So, forget about stupid things other people say. Tener un piano no te hace pianista. Oh. Tener piano no te hace pianista. Oh, yeah. Solo. Just like visiting the, well, and they didn't mean Zoo there. They meant Zoo, not Zoon. Yeah. ok entonces hay 30 en total y voy a enviarles i'm going to send you the whole list of them uh and there are a ton 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 of these there are just so many but uh sometimes it's sort of interesting because it gives us an insight into just popular expressions and and it kind of gives you an insight into what is important in someone else's culture and in different cultures to different people así es okay um i want to show you something because i know this is sort of an odd article i gave you last week about falling caer bien y aquí tenemos a aquí a un momentito no no puedo compartir es un vídeo entonces tengo que tengo que cambiar la posición la pantalla para demostrar ok en el artículo del de de la pasada de la semana pasada a hablo de algo un poquito raro de como una persona puede caerse sin dañarse sin lastimarse y en efecto cuando hablaron hablaron de esto y para mí esto es muy gracioso porque muchas veces me caigo de mi bicicleta muchas veces cuando cuando monto en bicicleta con mi esposo en los senderos del parque mcdowell mountain muchas veces nos caemos muchas veces porque el sendero es rocoso y algo y mi esposo siempre nota mi esposo siempre nota que cuando me caigo con poca frecuencia me lastimo y él se pregunta se pregunta por qué no te lastimas por qué no te lastimas casi nunca casi nunca que es no es la verdad pero sí casi casi siempre y es la razón aquí tenemos es la razón this is the reason porque cuando era estudiante en la universidad tomé un dos cursos tomé dos cursos de judo y la primera cosa que una persona aprende en un curso o en un clase de judo es como caerse es como caerse y es así hay que distribuir la fuerza de la caída they teach you to distribute the weight of your fall that is what that whole article was about no exagero cuando les digo que las primeras tres clases en una clase de judo consiste en caerse caerse una y otra vez repetidamente antes de pelear antes de competir you had to fall from laying flat you had to fall from standing up you had to you had to take a running fall the last segment is taking a running fall I think he gets into this just a little bit un poquito pero es mejor demostrar con un video lo que significa caerse bien si es boom siempre hay que caer con cuidado y hay que hay que hacer hay que hacer esta acción tantas veces tantas veces que se convierte en algo automático y por eso cuando me caigo a veces a veces pongo si algo como saben que almohadas son pillows pero si almohadillas si these things are pads si algo así o para las piernas cuando monto en bicicleta también tengo estos si estoy si monto en bicicleta en un sondero muy 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 peligroso entonces me pongo estos para para cubrir las rodillas pero generalmente no los pongo no me los pongo entonces es algo raro pero interesante ¿no? ok pero voy a enviarles a ustedes para la la próxima semana otro video que va a hablar de los Juegos Olímpicos de los Juegos Olímpicos y David y Ana van a hablar de los Juegos Olímpicos y van a hablar de deportes van a hablar un poquito de deportes extraños de de antiguos deportes hay una parte del video que habla de antiguos deportes former sports antiguos deportes que no que no se practican actualmente actualmente right now currently actualmente pero van a hablar un poquito de deportes ¿no? en ese video bueno ¿ven ustedes los programas de los Juegos Olímpicos o no? sí ¿sí o no? no nada nada o sí pero sí ¿cuáles son los deportes cuáles son los deportes que te interesan? women's beach volleyball ah voleibol de las chicas sí a mí me encanta todo tipo de voleibol el voleibol de los hombres de las mujeres en la playa en la playa es difícil porque solamente tienen dos participantes dos en cada lado hay solamente dos y hay que correr por todas partes de la cancha la cancha I think they are going to refer to that word cancha cancha always refers to a court of some kind so bueno cuando hablamos del baloncesto o del tenis o del voleibol con frecuencia se usa la palabra la cancha la cancha es the court sí en el voleibol de la playa la cancha realmente es la arena sí la arena y sí la arena en Japón había muy muy caliente sí a causa de la temperatura la alta temperatura sufren de un calor agobiante durante o sufrieron sufrían de un calor agobiante durante los Juegos Olímpicos en los en las últimas semanas y sí era gran problema durante casi todos los deportes sí había 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 deportistas realmente sufriendo del calor ellos ponen agua en la arena sí sí para bajar la temperatura eso no sabía qué interesante bueno uy pero sí es es algo difícil a mí me encanta también ver el clavado diving oh sí 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 me gusta ver las competencias de clavado clavar clavar can refer to like pounding nails in as well but clavado refers to that whole sport of diving también el deporte de remar en kayak y skateboarding yeah sí al principio no creía que me interesaba mucho el skateboarding sí patinaje se dice patineta patineta es skateboard i think they are going to refer to patineta in the video no creía que me interesaba mucho la patineta pero sí era realmente interesante muy difícil muy peligroso muy peligroso y para para las jóvenes y para y sí y es un deporte para los jóvenes es un deporte para los jóvenes para nosotros no ¿Alguien aquí sabe andar en patineta andar en patineta anybody here know how to skateboard no snowboard ni yo tampoco oh ni no puedo esquiar esquiar pero snowboard no puedo no puedo ah bueno puedo mantenerme de de equilibrio pero en patineta no ah y también van van a tener otro artículo donde está donde está de oh está aquí ok voy a mostrarles van a tener otro artículo probé tres nuevos deportes olímpicos esto es lo que aprendí and you're and you're and you're going to see some use of lo que what lo que that which I learned uh aquí se puede interpretar también lo que aprendí como esto es lo que aprendí this is what I learned or this is what I found out oh sometimes we can interpret aprendí as I found out besides I learned because really those are the same idea but they can be translated that way enterarse enterarse sí descubrir también sí hay hay varios verbos que podemos usar en esto sí y dice aquí como subtítulo agitar su rutina de ejercicios puede traer una serie de beneficios dicen los expertos desde músculos más fuertes hasta mejores relaciones ah so uh shaking up agitar shaking up your exercise routine ah can bring many types of benefits right say experts from stronger muscles to better relationships no 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 i could tell you a very funny story about that but not now uh okay uh my husband would be in a better mood if he could go to the climbing gym right now but not yeah no todavía no not quite yet uh i do have to tell you we did watch the sport climbing which was done for the real time first time and it was a true disappointment yes okay um because they are combining three totally different skill sets which people who do this sport which we used to do more well we did outside when we were young but we don't do the outside stuff very much anymore but uh we only do the gym stuff and of course not for a long time now but um the different skill sets are are totally totally disconnected and then the coverage they showed like one person doing one thing for this many minutes and that's it aburrido aburrido no 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 estar muy satisfecha no estaba muy satisfecha porque no me mostraron ah no me mostraron la dificultad de de distintos pase o distintas pases they didn't show the different kinds of no no me mostraron los distintos tipos de escaladas they didn't show the different types of climbing which were different some you like flip upside down and stuff like that which is really kind of cool to watch una persona one person upside down y eso todo nunca mas never more after that ah decepcionante decepcionante ah si estaba decepcionada i was disappointed decepcionada me me sentía muy decepcionada i felt very very disappointed pero es otra cosa ok ah a ver bueno y que mas que mas i think we have finished everything we can do with set for now oh oh una cosita mas one other thing tengo una recomendación ah ah si no momentito aquí tengo una ah ah se 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 recomiendo esta película esta película que se llama eva eva y cuidado cuando porque porque cuando ustedes escriben eva solamente Eva en Google hay un montón de películas que se llaman Eva, por lo menos cuatro o cinco y pero es una película y dice aquí se puede programar lo que sientes, you can program what you feel es una película hay que buscar el director o quizás las estrellas del cine, Daniel Bruel aquí ¿dónde está disponible? ¿dónde está disponible? en YouTube video yo sé que sí se puede encontrar esta película en YouTube video en si googlear if you google it there IMVD pero Eva es una película muy interesante es se dice que es drama es fantasía romance romance un poquito un poquito pero todo toda la película no se trata del romance realmente pero tiene elementos de ciencia ficción por ciento tiene elementos de la filosofía sí es una película bastante filosófica creo y es muy interesante si si quieren ver una película muy interesante grabaron en Suiza en los en los Pirineos y en Tenerife en Tenerife solamente al fin en Tenerife y es muy interesante entonces una una pequeña recomendación bien y no tiene que ver no tiene que ver con las guerras ni la política pero muy filosófica y muy interesante bueno y eso es todo voy a darles un artículo y por lo menos un vídeo de los Juegos Olímpicos que se trata de deportes y quizás otro vídeo si 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 veo veo otro vídeo interesante quizás un segundo vídeo ¿está bien? bien para esta semana bueno muy bien entonces nos vemos espero que tengan buen fin de muy buen fin de si y eso es bien gracias hasta luego hasta luego gracias de nada de nada